Rallados no pudo iniciar ganando este torneo. Hay que poner muchas cosas sobre la mesa, pero la victoria era importante. Se enfrentaron a un Puebla disminuido con ausencias por COVID, Rallados también disminuido por una gran cantidad de jugadores convocados, pero aún en la mezcla de esas dos cosas me parece que esperábamos más de Monterrey. Y peor aún, si ya se había complicado el partido y consigues el gol a muy pocos minutos del final, lo menos que se espera es que te puedas defender lo suficiente como para que un equipo que en casi 90 minutos no te ha podido hacer gol, pues no se crezca, no te eche para atrás, no te saque de concentración mental y consiga la anotación. Nada es categórico, ningún análisis es contundente, pero sí fue doloroso, porque parecía que Monterrey rescataba con ese gol en los últimos minutos un partido que tenía que ganar, aunque no todo el tiempo había jugado con los merecimientos necesarios para hacerlo. Sin embargo, cuando ya lo ganas, dices, bueno, como menciona la famosa frase, a corregir habiendo ganado. Pues no, ahora a corregir habiendo empatado y con un sabor amargo por la manera en la que se da ese empate. Monterrey seguirá teniendo en la mesa el argumento muy válido de la gran cantidad de ausencias, pero aún así se esperaría que los que están en la cancha puedan mostrar la idea futbolística de Javier Aguirre. Algunos futbolistas bajos de nivel, otros incluso bajos todavía de forma física, los que llegaron después, los que se recuperaron de lesión como Jansen, pero en términos generales, Monterrey no deja un muy buen sabor. Habrá que reponerse rápido y para eso tiene otro partido de local. ¿Podrá? Vamos a platicarlo en esta publicación.